Unas elecciones son el momento en que la ciudadanía da un mandato. ¿Qué vamos a hacer con este mandato en el Congreso de los Diputados en Madrid? Vamos a pedir el cierre de los CIEs. No queremos campos de concentración en el Estado. Vamos a exigir que se garantice el derecho de asilo y ampliar los motivos de acogida para las formas de persecución por razones de orientación sexual, identidad de género o trata de personas. Todas las personas refugiadas son bienvenidas, ya lo han dicho alto y claro los ayuntamientos del cambio. Vamos a impulsar una ley integral contra el racismo y la xenofobia y en este momento especialmente contra la islamofobia. Hay que adoptar medidas contundentes contra la discriminación y las conductas que destruyen la convivencia. Vamos a fortalecer las políticas de cooperación para el desarrollo. Necesitamos políticas de cooperación que sean reales, que no sean coloniales. Queremos reforzar el papel de la sociedad civil en políticas de cooperación que promuevan una cultura internacional de solidaridad entre los países. Señor Albert Rivera, candidato de Ciutadans. Cuando usted dice que va a recortar la asistencia sanitaria a algunos inmigrantes, no habla usted. Habla la voz de su amo, las empresas del IBEX 35. No vamos a dar ni un paso atrás en materia de derechos sociales. Señor Fernández Díaz, ministro del Interior, candidato del Partido Popular por Barcelona. Es a usted y a sus políticas de inseguridad a quienes vamos a expulsar en caliente al fondo de la historia. Señora Marta Ferrusola, del clan Puyol-Ferrusola. El problema de un país en crisis no son las personas que llegan, son los millones de euros que se van ilegalmente. Aquí no sobra gente, aquí sobran las élites corruptas.